Buenas noches Mario, me he dado cuenta de que ustedes dos se enojaron un ratito porque usted tiene, dicen, dos novias. Tres novios. A Pati va. Allí de Chile a Elbe. A él de Chile. ¿Cuántas novias tiene? A la seca. Allí de Chile a Elbe. A él de Chile. ¿Cuántas? Tres. Tres. Tres novias. Y por esa razón, por esa razón, ustedes se habían enojado un momento porque usted tiene tres novias. Y una se llama Pati. Otra Julia. Otra Julia. Y la otra Ana. Y la otra Ana. Allí decía mi papá. Tres novias tiene. Y por eso Gloria Trevi se había enojado con usted. Tres novias. Así que usted es un hombre muy, muy... Sí, muy como se dice. Tres novias. Yo al mío. Le gustan mucho las novias. Tres novias, le gustan las mujeres. Y que dicen que son siete. Le falta un. Quiero ver. Son tres, conmigo cuatro, cinco, seis, tres. No, o sea que en total son siete. Allí de Chile a mi papá. Son siete por todos. Sí, veinte. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué bárbaro a ustedes? Que está bueno. Yo le digo que a mí el curso está muy bueno. Bueno, que gracias a Dios, pues, con lo que yo hice de generosidad, pues, la buena suerte para él en el 2022, pues, finalizando el año, le ha traído de bendición, va. Este, ya lo reconoció la familia, ya a él le gusta más el baile, ya está aprendiendo un poquito de lo bonito que yo puedo, el baile, ya el movimiento que es, la gente, yo le quería sacar los brazos, no, es mentira, va, un malentendido, pero disculpa a los seguidores que le dan like. Todos esos movimientos que yo le enseñé, él ya los aprendió, ya él baila solo, hasta despertado de ese sueño, de la timidez, hoy ya él se baña todos los días, se peina todos los días, anda bien, mira, parme, mi papá, anda bien ceñadito, mira aquí. No, amigo, me dio compadre, anda, él dice así, pero no, él, ya lo he visto yo comprando, ya lo he visto yo comprando, yo, ropita, él, putilla, mi papá fuimos ahí a la parva, de la cachada, va, con todos los salvadoreños, nos ponemos usados, pero no le contamos ni al vecino, va, para que no nos haga chiste, mire, este, costó un pantalón de camisa, no, ya fue en vainada, y por qué, como un hiburto, este me desapareció, yo no sabía que la Julia le estaba llamando, Hola, Julia. La novia que tiene. Y luego se va con la Julia. ¿Estaba vendiendo una vaca? Sí, sentada, estaba vendiendo una vaca con la Julia y le llamaba. ¿No se calla? No se calla, estaba allá. ¿Se llamaba con la Julia? Se llamaba por teléfono y se fue con la Julia. ¿A él no le pasa a la noche, papá? Se va con la Ana, la esposa de cuervos. No es esposa, no es mujer de cuervos. El que vende agua, ¿verdad? Ah, sí, sí, la Ana, la tamalera, también es novia de él. También con la Pati, una señora ya de tercera edad. Pues créanme que hasta yo los he visto en el hecho, pero yo no soy celosa, padre. Para Dios, Dios está para todos. Amar es compartir, papá. Pero si con siete mujeres, para los padres, está bueno, padre. A él le faltan tres, papá. Pero yo no soy celosa, la verdad. Hay que aprovechar porque ya estamos en los últimos días. Y gracias a los seguidores que nos dan live. Ya feliz de la vida, como la luna. Yo, como ya mi esposo, nos divorciamos, pero ya a la vez, como ya es Navidad, para los seguidores que nos dan live, yo les digo que yo llevo en paz la fiesta. Yo soy una mujer tranquila, de calidad social, pues. Yo me califico diez en mis notas de mi vida. Pues yo, aunque vayan mal las cosas, digo que van bien. El que me hace bien, le hago... Permitidme. Estoy hablando yo, mi amor. Este, ¿cómo se llama? Yo no me gusta la violencia. Yo, el que me hace mal, le hago bien. Mejor, cuando algún problema se me viene encima, a Dios le dejo todito porque yo no puedo hacer nada. Ah, sí, sí, mire. También una cosa que noté yo, que aquel día que usted bailó con Sandrita la Santaneca, usted bien tranquila, todo. Usted no, veo que no le gustan los problemas. Una gran armonía que yo vi, ¿verdad? De lo que le habían dicho que usted la había ofendido, pero yo veo lo contrario. Yo veo que usted es bien respetuosa y usted no la... Ese día que bailaron no la ofendió en nada. Ah, sí. Y qué bonito. Me, me gustó. Me encantó eso. Así es, Padre. Gracias a Dios que, aunque vivimos indigentemente, pero, pero no sentimos previamente a una iglesia, pero sí, desde lo que un poquito que yo he oído cuando mis hermanos vienen a predicar el Evangelio, agarro mi poquito de, de los principios morales, que sean los que tenemos que amar al prójimo para amar a mi Dios. Si yo no amo a mi prójimo, compartiendo un bolsito, aunque sea, ¿cómo voy a amar a mi Padre Celestial que está en el Reino de los Cielos? Que, este, no lo veo. Claro. Pues yo he demostrado el amor, este, mutuo, fraternal, con aquí, con Maritua. O sea, hoy, hoy nos queremos como hermanos ante los ojos de Dios. Sí. Este, ante, para todo el público, este señor que nos da la isa, somos esposos, ya nos divorciamos en otros, en otros medios, pues, pero sí, a escondidas nos hemos reconciliado porque queremos llevar en paz la tierra. Ah, o sea, sí, me di cuenta que se habían reconciliado también. Sí. Ya nos reconciliamos, pues, yo le digo a él que hay que vivir una vida sanamente, que son los últimos días y últimos momentos que vamos a compartir, que hasta cuando Jesús venga a la tierra, pues, que nos haya en paz, para alcanzar la salvación. Yo a todos los seguidores que nos están ahí les doy gracias porque, a pesar de que hay calumnias que me han levantado, pero no, no es así, han habido malos entendidos. Pero también una cosa que hay que aclarar también, va. Dígame, Padre. Que ustedes, ustedes, Gloria, pero ese es su sobrenombre, va. Y el día que se hizo el... La boda. La boda fue una boda de esas bodas que se hacen en las novelas, en películas, que algunas personas lo tomaron bien en serio, pero no temo de que Gloria Treville no es su verdadero nombre ni tampoco Mario Durán, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero fue un acto que se hizo para dar a conocer a Marito, para que le ayudaran a Marito también, para que la gente... Aunque lo reconocieron a la familia. Sí. Y también porque Gloria, en cierto modo, le tiene mucho aprecio, pero... Sí, porque Marito, déjenme decirle, Padre, Marito estaba como un trapeador, como un trapeador, que trapellan suelo de tierra en casas así de pobres. No que ingratitud a la familia. La familia es sagrada, pero cuando la familia es unida, ama a su prójimo, ama a su propia raza, su propia familia. Pero aquí yo veía a Marito de que hoy es un ser que hoy a él le encanta bañarse, peinar. Hay bastantes seres humanos que desean que le tenga un bañito, que le ayudemos psicológicamente, como personalmente necesitan ayuda psicológica, personal también. Yo le ayudé a Marito sin ningún interés de nada, solamente que Dios me bendiga. Le quiero decir que eso que usted hizo de bañarlo y ese acto que se hizo de que le puso ropita, de que hizo como que se casó con él, que fue un papel, que fue como una novela que no era cierta porque usted no se llama Gloria Trevin ni tampoco el Mario Durán. Pero mucha gente lo creyeron, pero que está bueno que lo hayan creído. De todos modos, usted le tiene un gran aprecio a Marito y eso sí se lo han apreciado muchos suscriptores. Pero como decimos la verdad, estos papeles se hacen para que la gente vea y les tome en cuenta. En cuenta, pero también en la realidad, Gloria Trevi, como es conocida, ella es una persona muy cariocativa y que le tiene aprecio a las personas. Y aunque la cosa no haya sido cierta, un matrimonio de verdad, pero Gloria demostró el afecto que tiene a las personas que también viven en la calle. Entonces hoy me di cuenta de que también en otros videos se habían reconciliado, pero claro, ella se casaron, tal vez. Le quiero explicar, Gloria Trevi, Delmi sí tiene matrimonio con su esposo para el año venidero, pero ahí sí va a ser una boda de verdad que ella se va a casar con el papá de sus hijos, que es a él, a quien ella ama de verdad. Entonces, esa sí va a ser una verdadera boda, ¿verdad? ¿Van a comprar café? ¿Van a comprar? ¿Y después venís? Mire, esa sí va a ser... Gracias a mi padre, que es mi prójimo y lo quiero como mi padre, ha llenado el vacío de mi corazón. A cada día que yo lo veo, reemplaza el amor de mi padre biológico que me trajo a este mundo. Gracias a ti, a mi hermano, a mi amigo fraterno, a mi hermano Tilio, pues le agradezco a Dios que me puso este ángel cuello. Yo creo que lo respeto. Yo si me ven que le doy la mano y le doy su beso en esa mano, es un saludo a todos. He aprendido de las telenovelas de Turquía, pues miren, miren seguidores que no están ahí. Y es cierto lo que mi padre dice, en febrero, el año venidero, tengo boda con el padre de mis hijos, en la Iglesia Asamblea de Dios, de Kenton, hermano Kenton Modi, es un hermano americano de Estados Unidos, esposa de él se llama Eudice de Modi. Pues para la Iglesia, puerta abierta. Anda a sentarte. Pero ahí se va a casar con su verdadero nombre, que es de mi verdad. Sí, así es, con mi verdadero nombre, con mi número de identidad. Y la va a casar una persona que está acreditada para casar. Tenemos un abogado en la Iglesia. Entonces, por lo mismo que nos cuesta caminar en el camino de Dios, para todos los seguidores que no están ahí, tuvimos un malentendido también con mi pareja real, en la vida real con Santos, Rafael Bolaño González. Que también, viéndolo así, lo mismo, depresión mental, que tengo expedientes de salud y de pago, por motivos económicos de trabajo de cica, ya no alcanzó a comprarme la medicina. En fin, por eso mismo es que yo me disparé, los glicéridos se me dispararon, la medicina ya no la pude tomar por falta de dinero. Vine a parar aquí en la familia Majucla, este Lirio, con mis dos tíos, ¿verdad? Y sí, para en febrero, venidero de 2023, tengo boda. ¿Se casa ya Delmi con su verdadero nombre? ¿Cómo es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre, para los seguidores que me dan likes, como actúe, ¿verdad?, como en una película, papel de Hollywood, generosidad, que me enseñó mi pastor, mi hermano, pastor Kent Omodi. Gracias a él, yo he desempeñado este cortito, pequeño papelito, como Marito Durán, como Andrés López. Para todos los seguidores que me dan likes, sí, me voy a casar. Mi nombre real es Delmi. Margarita Aguilar por mi padre Ordóñez por mi mamá. ¿Y el señor cómo se llama? Mi compañero de vida se llama Santos Rafael Bolaño González. Para todos los seguidores que nos dan likes, a nivel nacional de Estados Unidos, él tiene familia. Yo tengo familia en los Estados Unidos también. Bueno, oigan bien, ella tiene matrimonio, pero este matrimonio sí va a ser verdadero, que los va a casar un abogado, un juez legal, y ya no se va a casar con el nombre artístico, no que con el nombre verdadero. Con su número de identidad. Así es, así es. Y se va a casar Delmi. Margarita. Margarita. Aguilar Ordóñez. Aguilar. Ordóñez. Que desempeñó como el papel Gloria Trevi. Que desempeñó el papel de una película como Gloria Trevi, que ese no era el verdadero. Ajá. Y se va a casar con el verdadero hombre que se llama... Con el padre de mis dos hijos. Con el padre que él se llama Santos Rafael Bolaño González. La familia de él vive en La Cuchilla. Allá en la calle Ametapán. Chircuyo. Partera Sáucia, donde pasa la 51D. La F. Y la hija es Marina del Carmen Bolañoz. El hijo acaba de llegar a los Estados Unidos. Se llama Marvin Alexander Bolañoz Búñez. Ellos dos son hijos de él. Con la esposa de él, verdad. Yo soy la otra. Soy la... La que... Por X problemas ellos se separaron. Pero... Digamos yo soy la... Digamos la amante, pero... Yo quiero el respeto a la esposa de él. Porque es una gran mujer de calidad. Ella es... Es como que ella fuera mi madre, mi hermana. Y las dos decimos... Nos hablamos, verdad. Ellos no se hablan, pero... Nosotras cuando nos hablamos le digo... El día que el papá de nuestros hijos muera... ¿Cómo voy a ser yo? Pues aflija de él, me dice. Para eso estoy yo. Yo soy mamá de los dos hijos de él también. Yo me voy a... Los vamos a unir en el dolor, me dice. Cuando nuestro... 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 El papá de nuestros dos hijos muera. No se aflija porque ella es inteligente. Es una mujer emprendedora, luchadora también. Ella echa tortillas. El sauce. Y luego va a haber bodas. Pero esos hijos de quién son? Esos... Son de ellos. Esos muchachos, esa muchacha y esos muchachos son hijos de mi esposo, de mi compañero de vida. Ah. Y los dos millos son hijos de él mismo. Ah, bien, bien. Este... Dinero no, porque ella no carece dinero. Sin embargo, ella me mandaba dinero para... Me mandaba suerte. ¿Lo quiere llevar a usted? A Estados Unidos. No, ya me quiere llevar. Ah, para los Estados Unidos. Va. Va a dar piste. Está bien. Andrés también se quiere ir para los Estados Unidos. Y la jule también es tu mujer. Va. Va que así. La Ana. Va... La chiquita va que... Va que... El chiquito, mujer. Va que así. ¿La Ana otra? La... La otra Ana también, pero va que así. Va que así. Va que así. ¿Decirle a mi papá? ¿Para que sí? ¿A él decirle a mi papá? ¿Para que sí? ¿Es mujer también? ¿A él miralo? ¿Es mujer? ¿Cuatro mujeres? Cuatro mujeres. Dos anas, una Julia y una pati. La tamalera, dos anas, una pati y una julia son las... Tiene a Andrés y dice que le ha dicho que quiere tener siete. Por eso es que ha habido también un malentendido con Gloria, porque a este hombre le salen muchas novias. Hoy que ya tomó toda la pereza de las mujeres, ya le brilló el corazón, ya... Bueno, hoy que ya se baña, hoy que ya se cambia... Ah, yo hoy hasta compro perfumes, por allá deposita, y ya me contaron que deja depositados los perfumes y todo, y cuando yo le di, dame una cora, pero yo probámelo, va. Él me dice, no, 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 a la pati le voy a dar, porque la pati, la pati es mía, me dice. Ah, qué bueno.